Las elecciones del domingo 11 de abril se desarrollaron con los inconvenientes de la aglomeración debido a la demora en la instalación de algunas mesas de sufragio. Luego de ello, todo se desarrolló con normalidad. En tanto, las actas observadas han sido elevadas al Jurado Nacional de Elecciones para que se resuelvan con prioridad y tener los resultados oficiales al 100%. Hemos tenido un proceso electoral tranquilo, no hemos tenido mayores inconvenientes, a excepción de algunas mesas de sufragio que tuvimos, se instalaron un poquito tarde, pero que al final se han instalado. A nivel de San Martín se ha instalado al 100% de las mesas de sufragio hasta antes de las 10 y media de la mañana. Y hemos tenido una jornada, como te dije, tranquila y los miembros de mesa han cumplido con su labor, ¿no? Hasta, obviamente, hasta las horas de la noche por el tema de que eran tres elecciones, ¿no? Se han recepcionado las actas y nosotros ya hemos cumplido a nivel de San Martín con procesar las actas al 100% en las tres ODPs que corresponden a las instituciones de San Martín. Y contabilizadas todavía tenemos un porcentaje porque han habido actas observadas, ¿no? Que están ahora ya en manos de los jurados electorales especiales que están resolviendo muy, muy, muy aceleradamente para poder tener los resultados al 100% contabilizados, ¿no? El gestor de coordinación de la OMP Tarapoto mencionó que se adaptarán nuevas estrategias para la próxima segunda vuelta que se realizará el 6 de junio, en donde los peruanos elegiremos entre dos opciones al próximo presidente o presidenta de la República. ¿Has presentado situación anómala en el desarrollo del proceso propiamente, don Verde? En ninguna, nosotros, todo el material electoral está en su lugar, en los locales de votación, en todos los locales de votación al debido momento, ¿no? Hemos contado con la seguridad de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, ¿no? En todos los locales de votación y al inicio, como te dije, hemos tenido algún tema de aglomeración de colas, o de repente algún tema de que se instalaban las mesas un poquito tarde, pero que en general el proceso ha sido bastante, bastante tranquilo. Obviamente vamos a tomar y hacer, analizar nuevas estrategias para poder mejorar, ¿no? De todas maneras, la organización en una eventual segunda vuelta, ¿no? Estarán a la espera del 100% del resultado oficial para trabajar y dar a conocer si existe algún cambio sobre los locales de votación. La idea es de que voten todos en los mismos locales de votación, ¿no? Seguramente va a haber algunos cambios que son muy pocos, muy pocos, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajarlo, ¿no? Todavía tenemos que esperar resultados al 100% para poder trabajar y comenzar a pensar ya la segunda vuelta, ¿no? Al 100% del escrutinio de las actas ya, este, don Persis, ¿se puede tener ya una razón de pronto por ahí, por lo menos que le dio un inicio, que es Pedro Castillo, la señora Keiko, que va a la segunda vuelta? Nosotros vamos a esperar que procesemos y contabilicemos el 100% de los votos para poder dar, este, un, ¿no? Y poder poner nuestro jefe nacional y ya saldrá a proclamar los resultados. En esta primera vuelta, el ausentismo en los locales de votación de la región San Martín llegó a más del 20%, mientras que a nivel nacional se observó un 30%.